Realmente son tantas emociones que no. Trato de hacerme el duro, pero no puedo. Realmente casi cinco años acá me ayudaron a ser una buena persona, a ser un buen jugador, un buen compañero. De verdad que tengo muchas emociones. Solo pienso en irme de Filadelfia, irme de Estados Unidos. La verdad que Filadelfia es mi segunda casa, aparte de la casa de mi familia y de mi madre. Filadelfia para mí es mi segunda casa. Dejo atrás a muchos compañeros, muchos amigos que me ayudaron, familia que encontré aquí, que están ahí siempre apoyándome. Esas son mis emociones, irme contento, sé que lo di todo y espero volver pronto a Filadelfia en el nombre de Dios. ¿Tienes palabras para decirle a tus compañeros y el equipo técnico aquí en Filadelfia? Yo creo que lo único que tengo que decirle es que gracias. Gracias por el apoyo a mis compañeros que siempre estuvieron ahí, a pesar de que estuve más alta que baja, siempre estuvieron ahí en momentos difíciles que pasaban por mí. En el momento que estuve solo siempre estuvo ahí los compañeros. Agradecer al cuerpo técnico, al staff, en especial al Jim Curtin, que siempre me defendió. Y bueno, siempre yo soy una persona súper agradecida. Solo tengo que darle las gracias a todos, a todos los que trabajan en Filadelfia, desde el que nos prepara la cocina, la comida, hasta el que limpia los camerinos, cuerpo técnico, los utileros, todo, de verdad que agradecerle por el apoyo que me brindaron desde que llegué acá. Me siento ahorita demasiado destrozado. Pero tengo que seguir adelante, tengo que seguir adelante. Solo tengo que decirle que gracias a Filadelfia, for that is Filadelfia para mí. De verdad que agradecido con todo. Últimamente, mensaje para la fanática del Juniors. Que lo voy a extrañar demasiado. Lo voy a extrañar demasiado porque me lo hice un buen trabajo. Me lo gané. Que eso era lo que quería con mi trabajo. Y de verdad que solo tengo que darle también las gracias. Las gracias por el apoyo estando aquí y cuando me iba a la selección de mi país, me apoyaban por las redes sociales. Realmente eso es lo que necesita un jugador para sentirse bien, para estar seguro donde está. Agradecido con todo. De verdad que se me hace difícil poder irme ahorita. Pero bueno, son cosas que pasan. Tengo que seguir adelante, cabeza en alto. Y espero algún día volver a Filid. Espero algún día. Solo le pido a todos los dueños de Filadelfia y uno que algún día necesito volver a otra vez a Filid. Porque Filid se hizo como una casa para mí. Tengo que, si es por retirarme, me retiro acá. De verdad que quisiera retirarme en Filadelfia. Como lo dije en una entrevista cuando estaba en mi selección. Quisiera retirarme con Filadelfia. Y espero hacerlo. Muchísimas gracias por todo. Acá en el campo y afuera del campo también. Gracias a ustedes por el apoyo. Gracias a ustedes.